¡Bienvenidos mis amantes estelares! ¿Cómo les va? Bueno, sí, acá contenta después del cumple. Gracias a todos por los que nos saludaron. No sé cuándo sale este video, pero por lo tanto yo ya agradecí. Como verán, estoy muy eufórica y estoy contestando sus preguntas. Así que, obvio que, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer, niño o niña? Suscribirte y tocar la campanita. ¿Dónde puse hasta la campanita? ¡Acá está! ¡La campanita! Bien, y comentar. Porque en esta interacción aprendemos y mirá, 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 mirá. ¡Ah! Y el Arcano 3, 18, y el Arcano 3. El Arcano 18, que por ahí pidieron, por favor, que me tiene confundida. Bueno, vamos a ver por qué te tiene confundida el Arcano 18. Arcano 18, la luna de boom. Bien. Protagonista ideal, porque la semana que viene, está atento con la campanita, porque voy a hacer el video de la luna llena de Tauros, aunque hay unas pistas, así que quedate hasta el final, porque hay pistas también de otros videos. Ahora vas a ver. Luna. Vamos a ver los símbolos. ¿Se acuerdan? El tarot. ¿Ah, vos sabías de dónde venía el tarot? ¿No te conté? Ah, bueno, va. Tarot. ¿Es un juego de cartas? Sí, pero eso era de los espías. Onda, juego de espías de los alquimistas. Los alquimistas no tuvieron mejor idea que en la época de adquisición, donde arrasaban todo conocimiento a la iglesia católica pagano, donde se hicieron cosas como las que yo les conté, de apropiarse una festividad pagana y convertirlo a camuflarlo al cristianismo, porque la gente no la iba a dejar de festejar, como pasó con el Halloween o el Samhain de los celtas, o como se pronuncia, que me salió mal. También quemaban los libros. Este representa el libro de los muertos egipcios, donde estaban todas las fórmulas, después dijeron hechizos, pero eran las fórmulas donde habían dicho los egipcios como la vida, digamos, las fórmulas para poder entender la vida y el ciclo vital. Entonces, ¿qué hicieron? Áviles, áviles alquimistas de esa época, armaron un juego de cartas, que la tradición se pasa naturalmente, porque la gente quiere jugar, con una simbología especial. Algunas de las lenguas dicen que fueron primero 48 arcanos, que, mayores me refiero, que se redujeron a 22, para que sean simil a la Kabbalah hebrea, donde tenemos el arroz de la vida con 10 sefirot y 22 caminos para ir. De Maktub, que es la tierra, a Keter, la corona o el cielo. ¿Sí? Si querés también de la Kabbalah, comentarios y hablamos los aspectos generales, porque es una ciencia esotérica enorme. Está la parte mística y esotérica. También te lo explico en el video si querés. Bien. Entonces, lo camuflaron trayendo simbología. Simbología que después Kadián, por ejemplo, tomó, que estudió mucho el tarot y la astrología, y que tiene mucho que ver con la psique humana. Psique humana. Sí, de nuevo, viene el iceberg. Sí, la psique humana es como el iceberg. La puntita es nuestra conciencia, lo que se ve, pero abajo lo sostiene una gran masa de hielo que es de MUN, la luna. Dos construcciones, dos paredes, te limita, te trae este plano. ¿Qué cosa? A tu instinto, los perros. La luna eclipsa la luz del sol y produce lágrimas, porque tiene que ver con la emoción. Donde están escondidos, ¿qué? Lo que viene de cáncer, la madre, ¿sí? ¿Y qué es la madre en la vida? El agente kármico por excelencia. Ahora, mamá, Pepita, madre, función maternal. Pepita hace lo que puede con su vida. Si a vos te parece que eso es que te embroma, es tu problema. Lo que está haciendo Pepita es transmitirte como madre tu mochila, te está dando toma. Hijo, esta es la mochila que traes de otras vidas y que tenés que transmutar en esta. No es ni bueno ni malo. Soloastro. Mirá, ya me lo estoy anotando porque vamos a hacer un video de soloastro. ¿Qué es soloastro? Soloastro dice cuando empezó toda esta concepción hacia allá 3.000 años de lo bueno y lo malo. ¿Sí? No. No es bueno o malo. Es necesario. No podés decir que hay luz si no viste la sombra. Es necesario. ¿Cómo no podés decir? Hay el polo negativo de la pila, hay que erradicarlo. Y si no hay polo negativo, no hay energía. Entonces, no es así. Es la forma que tiene este universo que estamos creando. Por lo tanto, la luna viene a ser como esa polaridad negativa, lo húmedo, lo frío, lo que está abajo y quiere pulsar. Te empuja hacia arriba, que son las emociones. Y sabemos ahora por la cuántica que las emociones son los que crean esta realidad. Vos por solo pensar, tengo un millón de dólares, tengo un millón de dólares, no parece un millón de dólares. Claro que no, mi amigo. Porque es pensamiento más emoción. Vos decís, no, pero a mí me emociona un millón de dólares. Parecía. A mí me lo puede ser. Dos veces se ve como suelto, ya lo sé que saltás. Pero no viene de tu propósito de vida. Y el propósito de vida viene del agente kármico por excelencia. Por eso, la madre es la transmisora de eso, independiente de la persona, su vida y sus decisiones que toma. ¿Sí? No hay culpa acá. ¿Ok? Entonces, desde aquí, lo que estamos viendo es también esto de la luz del sol. La luna llena, cuando llega la luna llena, que va a ser la semana que viene, suscríbete que va a estar el video de luna llena de entauro que viene, muah, tiene que rever con el 20-20. Ay, ya me estoy yendo, pero te lo digo esto. Rever con el 20-20. ¿Por qué Urano en Tauro dice, venga la abundancia, cambiamos parámetros económicos, cambiamos la escasez, qué es economía, mi interacción en el entorno, vuelvo. La luna es como te dicen el filtro de cómo vas a ver al mundo. ¿Ok? Es la madre. Y te lo hace emocionalmente. Por eso te queda impregnado. Porque lo hace desde lo emocional. Mirá lo impregnado que queda. Que por más que analice, se analice psicológicamente, no se desanuda eso. Necesita otras herramientas, además. No es que estoy diciendo que la psicología no sirva para nada. Estoy diciendo, ahí está el análisis. Pero gracias a ver y ponerle sol, ponerle conciencia, podés hacer otro proceso. Lo emocional es lo que crea. ¿Y qué tiene que ver lo emocional? Con tu propósito de vida. Que es lo que ahora se está, en esta época del sol, el escorpio, la luna, viniendo como muy fuerte. Tu propósito de vida es lo que te está condicionando. Y eso es lo que se transmuta con deseo. Pero yo no puedo hablar de un arcano sin hablar de el anterior, que es el 17, es la estrella. La estrella es el todo dar para luego recibir. Todo doy para luego recibir. Me despojo de todo para recibir. Viene después la luna diciendo, bien, ¿qué es lo que te falta aún dar que traes de otras vidas y no te desprendes? Y eso es lo que tenés que transmutar. Para luego poder ser el sol. Un sol que, vos fijate, que vuelve a repetir lo emocional, la conciencia y el ver en el otro. Esto no es que vas a tener pareja. Y fijate que de nuevo viene la construcción. Es decir, la conciencia del otro. Pero vamos a la luna. ¿Qué pasa cuando me sale la luna? Muchos hablan de los tarólogos o tarotistas. Tarólogos son los que estudian esto. Tarotista es el que simplemente se dedica a leer. Hablan de la quimera. Es decir, acá hay una mentira. Fijate que en la luna no hay verde. Es ausencia de vida. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué es esta quimera? El engaño. Lo engañoso. Es como la luna llena que parece un sol, pero no lo es. Fijate algo. La luna llena ilumina. Si vos la ves en el cielo cuando está en perigeo, perigeo que está cerca de la tierra, parece un sol, pero no quema. El sol, la conciencia, es el que transmuta lo que trae la luna. El que tiene el poder quemador, por decirlo de alguna manera. Es el poder transmutador. Que la luna no. La luna te lo muestra nada más. Y puede parecer un engaño para ver cuán consciente estás. ¿Se entiende? Bueno, esto sería con respecto al arcano 18. Yo ya me estaría metiendo con lo que está pasando ahora en el cielo, que tiene mucho que ver con esta explicación. Por eso me pareció anillo al dedo explicarte el arcano 18. Lo que viene es la luna llena y lo que está pasando, que es el puntapié de lo que sucedía 11, 12 y 13 de enero. Y es ahora, cuando se está gestando, ahora está germinando la semilla dentro tuyo de lo que se va a mostrar en enero. No te hagas sorprendida en enero, porque te lo avisamos por todos lados, papi, mami. Así que, por favor, ahora vienen los otros videos con eso. Dale, seguí. Mua! Mua!